¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! que le pesan un peso por el tiempo. ¡Bravo! Ok, ok, ok. Muy buenas tardes a todos. Ya. Aquí estamos arriba del río. Bueno, buenos profesionales. Hoy sé que no puedes jugar. Entonces vengo no a cubrir. Tengo que ocupar ese espacio. Pero eso no quiere decir que entre el cuyo no vayan a ser una rivalidad. Profesionalmente te lo digo. Espero que la de la mesa el 10 de octubre para que le bendemos a toda esta gente la rusa de su merece. Así que el solito los quiero en la mano y el 10 de octubre los daremos bien basados. ¡Bravo! 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 Gracias.